Que tal mis amigos de internet, bienvenidos a Receta Fácil Hoy con una receta que ustedes van a adorar, les va a gustar La van a hacer en casa y van a quedar como unos reyes de la cocina Hoy aquí en Receta Fácil, la receta hiper secreta y deliciosa de Salsa Alfredo Spaghetti con Salsa Alfredo Yo soy italiano Para nuestra receta del día de hoy de Salsa Alfredo vamos a necesitar Una lata de crema de leche, media crema o nata Si, con todos esos nombres Manteca Manteca Queso parmesano rallado Pimienta Pimienta negra Con el fuego bien, bien, bien bajito vamos a derretir una barra de manteca 4 onzas o 115 gramos Vamos a agregar la crema de leche, mezclamos Y una taza o taza y media de queso parmesano rallado Un poquito de pimienta Si le queda muy espesa es simplemente agregar un poquito de agua Que utilizaron para cocinar los fideos Pueden adicionarle además bacon o jamón Es otra variante y queda muy delicioso Cuando esté todo bien integrado, hora de apagar la hornalla Y tan simple como eso tenemos nuestros pagueri con Salsa Alfredo Momento de la prueba de nuestra pasta con Salsa Alfredo hecha en casa Mon dieu Mon dieu Vous parlez francés Está C'est magnifique Un día voy a mostrar cómo bailo ¿Qué tal gente linda? Hoy estoy con el bailecito El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Sí que te va a gustar El baile del perro ¡Ah! ¡Ah!